Mi nombre es Yuri Danilo Contreras Suriano, soy el jefe de distrito de Guazacapán Santa Rosa y en esta ocasión pues compartiéndoles un poco de información acerca de cómo estamos con la situación de COVID. Déjenme decirles que el distrito de salud de Guazacapán continúa en rojo, con más o menos al día de hoy llevamos 38 casos positivos en el mes. A un ritmo de dos a un caso por día, en la última semana hemos tenido 7 casos y esta semana pues estamos debutando y gracias a Dios no hemos tenido ningún caso en este día. También informarles que a la fecha pues llevamos más de 398 muestras de antígenos realizadas en el distrito, de las cuales como les decía anteriormente llevamos 200 pacientes positivos. El total de muestras acumuladas en el año ya van más de 3.800 muestras realizadas, lo cual dice que hemos estado vigilando activamente en Guazacapán la presencia de COVID. Por el otro lado también informarles que a la fecha pues continuamos con la vacunación contra COVID y en esta ocasión pues estamos pendientes de todos los pacientes que tienen todavía rezago con sus segundas dosis de Moderna, de Sputnik y algunos que todavía se les debe AstraZeneca. También informarles que a la población de 12 a 17 años pues están pendientes todavía, no nos han informado la fecha en que se aperturará para poder continuar la vacunación. Estamos pendientes que nos digan cuándo traerán la vacuna de Pfizer para administrarla. Pero a las embarazadas y a todas las mujeres que tengan ya mayor de 18 años, pues con gusto les podemos poner vacunas y estamos a su disposición. Así también quiero informarles que tenemos la vacunación canina en desarrollo pleno. Esta semana tocan cuatro lugares. El día de hoy estamos vacunando en Aldea El Barro. El día de mañana continuaremos en San Antonio y Cinco Palos. Y el día jueves lo haremos en Ojo de Agua y el Papaturro y Mulineal. Y terminaremos prácticamente en esos lugares, en la Curbina, en Agua Dulce y posiblemente también en Buenas Brisas, que ya terminamos la semana pasada pero volveremos a pasar por allá. Así que esta semana todo nuestro enfoque es a la costa, a toda la parte de abajo, de sur de Huazacapán. Y también queremos decirles que ha sido un éxito la vacunación canina, ya que nos hemos quedado sin la vacuna porque en este día vacuna tenemos, pero nos hemos quedado de la dosis que teníamos planteada administrar. Ahora ya vamos por otras quinientas dosis más para seguir vacunando perritos. Así que hemos sobrepasado ya los tres mil doscientos perros que teníamos inicialmente. Esperamos llegar a los tres mil setecientos, que es la cantidad que esperamos vacunar en este año. Seguimos aperturados, informarles que esta semana, el día miércoles no atenderemos, ya que es feriado oficial por el veinte de octubre. Así que ese día no habrán servicios, pero el jueves y viernes ya tendremos restaurados nuestros servicios. Así que para todos les deseo el mejor de los días, que Dios los bendiga. Y por favor, vacúnese. Recuérdese que es un compromiso suyo vacunarse, sobre todo para evitar las complicaciones de la enfermedad del COVID que mata. Así que lo mejor es seguir usando su mascarilla, su distanciamiento social, su alcohol gel, su alcohol líquido y ante todo vacunándose, ¿verdad? Así que lo invito a que se vacune en cualquiera de los servicios, ya sea en el centro de salud, en los puestos de salud de la región. Estamos dispuestos a apoyarle con la vacuna. Que Dios los bendiga.